Y otro es el caso también de este pequeño de 5 años de Lucio que lamentablemente murió golpeado y de la peor manera como ninguno podría imaginarse que un pequeño de 5 años tuviera que pasar, que transitar su vida desde ese lugar y terminar de esa manera. Sí, vos fíjate que tienen algo en común los dos casos, que las víctimas murieron por una feroz golpiza. Exactamente. Por un lado por un grupo de jóvenes y por el otro lado por dos mujeres que tenían a cargo a un niño de 5 años. Pero ambos murieron por una feroz golpiza, por los daños que les generaron los reiterados golpes. En el caso de Lucio no fue 50 segundos como pasó con Fernando Baezosa, fueron 5 años. Fueron años, fueron años. La verdad es que llegar a esta instancia donde se las consideró culpables todavía no se conoce la sentencia final, es decir, la pena que van a tener, por las calificaciones se estima que va a ser perpetua, pero recién el 13 de febrero se va a conocer finalmente la decisión de los jueces. Claro, que todos pensábamos, porque bueno, como lo hablábamos recién en producción, que decíamos que cada provincia tiene su modalidad para llevar adelante quizás estos procesos, porque uno esperaba, y de hecho se había dicho que iban a ser leídos los alegatos, o se iban a conocer, mejor dicho, los alegatos. Pero bueno, vos lo decías ayer justamente, explicabas que La Pampa tiene todo un sistema de digitalización, que por allí ya fueron los alegatos, se leyeron y solamente se dictó el edicto. Claro, exactamente, porque en realidad en La Pampa, al estar todo digitalizado, inclusive no hace falta ni siquiera llevar adelante una audiencia presencial para poder leer un fallo. Las partes lo pueden leer porque está digitalizado, pero en este caso, por ser un caso tan mediático, estimo que se va a conocer como en una audiencia como la conocemos normalmente. Claro. Pero en realidad en La Pampa tienen esa metodología, pero más allá de eso, hoy se conoció finalmente lo que consideraron los jueces ante estas dos mujeres que la verdad han sido señaladas como las autoras materiales de la muerte de este pequeño de cinco años, de Lucio Dupuy. Vamos a repasar cuáles fueron las condenas de ambas. De ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? De tanto... Abigail y Magdalena. Exactamente, Magdalena es la mamá de Lucio y por otro lado, Abigail es la madrastra, ¿no? Bueno, ahí estamos. Magdalena Espósito fue considerada autora material del homicidio, pero triplemente calificado por el ensañamiento, por la levosía y por el vínculo. Gravísima es la calificación. Y fue absuelta por el agravante de abuso sexual, al que hay una polémica. Y llamó la atención eso, ¿no? Llamó mucho la atención porque, miren, una de las pruebas que presentó, diríamos, la querella, fue que la querella es la que representa a la familia del padre de Lucio Dupuy. Presentaron como prueba algunos juguetes sexuales que contenían material genético tanto de las dos imputadas como del niño, ahora condenadas, ¿no? Pero hasta en ese momento eran imputadas. Sí. Y en el caso de los abusos, diríamos, de ese material genético, había uno de estos elementos que tenía el material genético de la propia madre y del niño. Por lo tanto, ellos estimaban que había sido ocasionado el abuso sexual con ese elemento por parte de la madre. Pero para la justicia le dieron el beneficio de la duda. Esto ha generado mucha polémica en el fallo porque, ¿qué consideraron los jueces? Sí. Que no se pudo comprobar, más allá de que existía ese material genético, de que ella haya sido la que propinó el, digamos, el abuso o la violación. Sí lo hizo para la justicia la novia de Magdalena, Abigail. A ella sí se la acusó de abuso sexual. Ahora vamos a repasar la calificación que ha considerado el tribunal para la novia de la madre de Lucio Dupuy, que es autora material del homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por abuso sexual gravamente ultrajante. Cuando decimos, también es gravísima la calificación, ya de solo leerla uno sabe lo que significa. Porque fue comprobado que el niño fue abusado por ella, violado, vamos a decirlo con esa palabra tan fuerte, analmente con uno de estos elementos, y bueno, eso lo consideró la justicia que se pudo comprobar. En el caso, lo decíamos recién, de la madre le dieron el beneficio de la duda. Los familiares... Van a pelar eso, ¿no? Y la verdad que... Sí, sí, la querella... De la familia, la querella, perdón. De la querella, sí, porque consideran que sí hay pruebas suficientes como para considerar... Que esa también estaba al tanto. Claro, y que a lo mejor también fue partícipe de estos actos de violación, ¿no? Sobre todo por esto que yo les decía, que se encontró muestras genéticas que coinciden con el ADN de la madre y del niño en uno de estos elementos. Es terrible, ¿no? Porque uno se imagina ya de solo esa situación y... Y de que un amnista, ¿no? Un pequeñito de cinco años transitar por todo eso. Digo, me imagina, bueno, vos sos papá, Pablo. No, no, no. Entonces, me imagino, yo lo hablaba hoy con muchas personas que son papás y decía, la verdad es que no, no, no cabe, no cabe, no cabe en la cabeza, en la conciencia, en los sentimientos, en ningún lugar cabe lo que estas dos personas han hecho con ese pequeño. No, no, totalmente. Bueno, y otra de las cosas que se dieron a conocer en la jornada de hoy son audios que se filtraron de los testimoniales de ambas mujeres. Hubo, durante estas largas audiencias, lo que duró el juicio, hubo dos jornadas en las cuales ellas decidieron declarar. En esas declaraciones ellas mintieron alevosamente. Ah, es lo que vos, claro, vos lo habías puesto, que hubo algunas contradicciones en la... Sí, 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 mintieron. Mintieron, directamente. Esa es la palabra, mintieron, porque más allá de que pudo haber una contradicción, mintieron en lo que ellas estaban diciendo porque en realidad no coincidía, ¿no? ¿Una con la otra? Una con la otra y además lo que realmente se manifestaban en las entradas a los hospitales, ¿no? O sea, como que no coincidían. A las pruebas. Y sumado a lo que muchos testigos refutaron de lo que ellas habían comentado. Vamos a escuchar primero que fue la primera en declarar que es la novia de la madre de Lucio Dupuy. Si les parece, vamos a escuchar un fragmento nada más de lo que fue su extensa declaración. Lo pide cuando el doctor me dijo que había fallecido y me dijo que no lo tocara porque no podía tocarlo. Y gritaba. Me acuerdo que no pude reaccionar, creo que, no sé, tres o cuatro días después lloré porque no reaccionaba, no sé, estaba traumada con su imagen en mis brazos. Me acuerdo que estaba muerto, yo lo estaba criando, lo conozco desde que es un bebé, que tiene dos años, lo extraño mucho. La verdad es que nunca en mi vida viví una situación así, ni hubiera querido matarlo, ni hubiera querido lastimarlo. Pero simplemente, no sé, qué me pasó, me enojé porque él estaba siendo cagada y siempre vivía siendo cagada como cualquier nene. Pero eso no quería decir que fuera un nene malo o que se lo viviera cagando a palo, como están diciendo todo el tiempo. No eran así las cosas, él era un nene que tenía una vida normal, feliz. Bueno, ni muy normal ni muy feliz la vida, ¿no? Lo decías también ayer cuando vos comentabas lo del tema de los dibujos, lo que él manifestaba. Claro, ya venía mostrando. A través de los dibujos, ese grito de dolor y de lo que estaba sucediendo y lo que pasaba al lado de estas dos. Claro, porque en sus dibujos ni siquiera podía él graficar, diríamos, una persona completa. Y esto es un indicio ya de que había abuso, por ejemplo, ¿no? O sea, sus dibujos eran hasta la cintura, si le hacían un dibujito de una persona y eso daba muestras de que el niño estaba sufriendo un abuso, ¿no? La verdad es que es escalofriante, es indignante a veces escuchar la palabra de esta mujer que solamente dice que le dio unas pataditas en la cola. Bueno, parece que no fue tan así. Bueno, ¿qué dijo la madre de Lucio Dupuy? Porque también ella se manifestó. Es muy cortito el fragmento porque la verdad es que es muy extenso y uno que dice, ¿qué mostramos de estos audios? Porque la verdad es que todo lo que decían te indigna, esa es la palabra, ¿no? Te genera impotencia total. De no poder creer que existan dos seres así. La verdad, ¿viste? Cuando no cabe, no cabe en la cabeza de nadie que existan dos seres así. Bueno, si les parece, la mamá. Entonces, Magdalena. Sí. Yo quiero aclarar que nosotros teníamos una vida normal. Lucio era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo. Pero él quería estar conmigo porque ya había pasado un tiempo lejos mío y él me decía que quería estar conmigo. Yo le había dicho que él iba a pasar las vacaciones con su papá y él me había dicho que bueno, porque quería estar con su papá también, porque lo quería mucho a su papá y qué bueno, que estaba bien, pero que él quería hablar conmigo todos los días para que yo le dijera que qué hacíamos. Esa fue su respuesta. Claro, parece un relato de otra persona. De otra persona. Se terminó comprobando que esos mismos dos testimonios lo abusaron, lo golpearon, lo mataron, lo torturaron y no fue un incidente por un... Aislado. Aislado porque se mandaba alguna. Fue durante un tiempo. Exactamente. Gravísimo por esa persistencia también. Claro, llegaba a veces quebrado, estaba fracturado el niño. Hay una imagen que a mí me estremece muchísimo de Lucio, que de hecho, bueno, nada, a veces no puedo ni mirarle la carita porque me comunica tantas cosas, ¿no? Pero esa que tiene la manito enyesada, que tiene moretones por toda la cara, lastimado, ¿viste cuando decís? Y nadie, es lo mismo, a ver, me viene lo mismo que pasó con Fernando. Comparo los dos casos porque sinceramente como sociedad tenemos que replantearnos tantas cosas, porque en uno que había muchísimas personas viendo la terrible golpiza que se estaba llevando adelante y nadie hizo nada. O sea, después fueron testigos oculares todos y buenísimo, pero ¿qué pasó mientras tanto? Nada. Y en este caso también hubo muchas personas que vieron las condiciones en las que entraba y salía este chiquito, este nene de cinco años. Le pone un agravante enorme porque es lo que planteaba Sofía, en un caso menos de un minuto fue contundente, violento, alevoso, en el otro hubo mucha posibilidad de intervenir y falló todo, falló el Estado, falló el entorno, falló la justicia, que todavía habrá que esperar que se avance con las responsabilidades colaterales que ha tenido esto, hemos llegado a la autoridad material, pero todavía falta mucho por establecer, porque faltaron muchas cosas durante mucho tiempo. Eso a veces yo digo, en este caso en particular, que muchos han hecho referencia en las redes sociales, de este fallo, pero ahora que hay que tratar de que esto no vuelva a pasar nunca más con ningún otro niño, porque en realidad es como decís Pablo, fallaron un montón de etapas en las cuales se iba pasando y todas fallaron. Todas. De cuidados, de observaciones. Exactamente, porque es verdad, el Estado tiene que dar una respuesta ante estas situaciones. Acá en la provincia de Mendoza también hemos tenido casos similares. Otros casos, sí. Y la verdad es que a veces necesita la intervención del Estado, porque a lo mejor la justicia toma malas decisiones, como fue esta, de otorgarle nuevamente la custodia del niño a la mamá, cuando ya tenía antecedentes de haberlo maltratado. Sumado a las entradas y salidas a los hospitales, decenas, cientos de veces ingresó. Nadie pudo frenar nuestro tiempo, nadie vio. Muchos fallaron en el camino, ¿no? O sea, de la agonía de este pobre pequeño de cinco. Yo me pregunto qué pensarán esos profesionales de la salud que lo atendieron. Digo, porque yo me sentiría culpable. Yo no podría dormir. Claro. Porque en el fondo también soy cómplice. Claro. Pero es un pensamiento personal. Sí, también. Yo por eso también lo comparaba con lo otro de Fernando. Digo, yo me acuerdo en el juicio, ver, escuchar a la madre, viendo a un testigo ocular, que relató el lujo y detalle de lo que le estaban haciendo a su hijo, viendo ahí qué estaban haciendo y que no hizo nada. No hizo nada. Entonces, ¿y por qué no hiciste nada? Todas estas cosas que creo que todos estos casos nos tienen que dejar una reflexión muy grande como sociedad. ¿Qué hacemos nosotros también para tratar de no mirar de afuera y ser cómplices indirectos de las cosas que van sucediendo? Sí, sí. Bueno, hablaron el abuelo. Sí, los dos abuelos. El abuelo en particular dijo, acá no hay nada que celebrar, porque en realidad ellos también esperaban que se conociera finalmente cuál iba a ser la condena. O sea, cuántos años le iban a dar de prisión. Por otro lado, lo que piden es que no estén juntas. Fue un reclamo largo de la familia ese, ¿no? Porque recordemos que ellas estaban juntas en una celda especial en San Luis, porque como habían sufrido algunas agresiones en la cárcel de La Pampa, fueron trasladadas a la cárcel de San Luis, donde estaban juntas, bien digo, y lo que decía la familia es que estuvieron de vacaciones. A ver, eso es lo que dice la familia, ¿no? Que estaban ellas de vacaciones porque estaban las dos juntas con todas las comodidades en una celda. Lo que piden ahora es que sean separadas y que finalmente vayan a prisión. Sí, no era de lo que yo esperaba, que le dieran la sentencia hoy mismo. El protocolo de la justicia es otra cosa. Pero bueno, hemos logrado un paso muy importante, que las dos sean culpables, que las dos vayan a recibir perpetua, porque eso es lo que vinimos a buscar. Justicia es perpetua y esas dos asesinas que mataron a Luisito van a ir a perpetua por toda la vida y sin beneficio. Eso no es importante. Gracias. Sí, sí, separada. Separada. La cárcel no es un hotel. La cárcel no es un hotel. Muchas gracias a todos. Gracias porque lo logramos. Todos ustedes lo lograron. No solamente la familia, todos con el apoyo incondicional lograron esto que es histórico. Hoy marca, Lucio marca la historia hoy en la Argentina. No lo pegamos más. Pero Lucio marca la historia en la Argentina. Para que no sucedan más hechos como además de ellos me quedaron. Gracias a todos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Ramón Dupuy y vamos a escuchar ahora a continuación a la abuela de Lucio, quien también estaba conforme al menos con el fallo. Tener que esperar hasta el 13, ¿no? Pero bueno, estamos conformes. El hecho de que no hayan estado presentes las asesinas en el día de hoy ¿demuestra otra falta de respeto o otro hecho de que nunca les importó, Lucio? Seguramente sí, así fue, porque en todo el proceso ellas eligieron estar en determinados momentos y obviamente cuando vinimos a declarar nosotros como familia, bueno, no estaban y ahora tampoco. Así que sí, eso muestra de lo que son y lo que creo que se deben sentir, ¿no? ¿Qué pasó por dentro tuyo cuando escuchaste el fallo? Un alivio, un alivio, tenía esto, me ayudó todo el tiempo y nada, ahora tengo que esperar un tironcito más hasta el 13, pero bueno, estamos. ¿Cómo fue esta noche? No, hasta el 13 no vamos a tener paz. No, no, de hecho este es un sufrimiento que convivimos todos los días, hace un año, dos meses y días que estamos sufriendo, pero bueno, esperando esto, el día de hoy es muy importante y bueno, ahora hay que esperar hasta el 13. ¿Cuáles son las sensaciones en relación a la absolución de Magdalena por lo que es el abuso sexual hacia Lucio? Seguramente nuestro abogado lo explicó, yo en temas legales no entiendo mucho, pero bueno, sé que si tiene que revertir la situación lo va a hacer. Silvia, con respecto a que permanecen juntas por lo menos cumpliendo esta condena. Sí, eso es algo que pedimos desde el día uno, pero bueno, no se pudo hacer, tampoco entendemos en temas judiciales o de seguridad, como quieran llamarle, pero para nosotros es una impotencia que hayan estado juntas todo este tiempo. Sé que a partir del 13 seguramente no va a ser así. ¿Cómo fue? Sí, ahí estábamos escuchando, ¿no? Lo que decía esto de que sean separadas, que vayan a la cárcel común sin privilegios, ¿no? Privilegios, totalmente. También habló el abogado querellante, el abogado de la familia Dupuy, que también hicieron referencia no solamente al fallo, sino también al pedido de llevar adelante una causa judicial contra la jueza que le dio, diríamos nuevamente, la custodia o la posibilidad de tener bajo su cuidado a la mamá de Lucia. Podemos decir que estamos relativamente conformes, porque esto importa la declaración de responsabilidad penal respecto de un homicidio agravado triplemente. Queremos ver los fundamentos del supuesto rechazo de lo que fue el planteo de la querella, pero lo importante, miren, le solté la mano. Doctor, ¿van a permanecer juntas? Descansarán en paz. Doctor, pero un abuso sexual que lo cometa solamente la pareja sin la participación de la madre es difícil. O por lo menos la madre sabía. La sentencia hace referencia a la reconstrucción histórica, entiendo, vamos a verla. No la conozco, debe ser extensa. Ahora la veré en mi oficina, la analizaré puntualmente, como para poder entrar a hacer consideraciones respecto de si nosotros insistimos en una vía recursiva o no. ¿Podría haber una apelación a un tribunal superior? Hay recurso, exactamente, se llama recurso de impugnación. Bueno, analizaremos concretamente, pero a ver, lo visceral era la cuestión de la responsabilidad, nos interesaba toda la imputación, pero la cuestión de la responsabilidad por el homicidio agravado que iba a importar la prisión perpetua. Doctor, se lo ve muy emocionado, doctor, en este momento. Sí, conviví un año y dos meses con el horror, todo el tiempo. ¿Fue el caso, Manuel? ¿Fue el caso, Lucio? ¿Cree que tienen que estar separadas las imputadas? En materia de ejecución penal, pero me parece que sí, más allá de lo que dice la Constitución, de que no tiene que haber penas crueles, degradantes, pero... ¿Hay pedido de juicio político? ...de que estén juntas pareciera hasta común. Doctor, ¿acompaña un pedido de juicio político para la jueza Ballester? Nosotros hablamos que una provincia que se considere institucionalmente sana tiene que arbitrar los resortes institucionales para llegar al juicio político. Sería lamentable que la familia de UPUI se vea obligada a pedir el juicio político. Tenemos 30 diputados, a algunos se les puede ocurrir. Doctor, ¿para qué la...? Sí, sí. Muy cierto todo lo que es cada palabra. Hay todavía capítulos que están pendientes y para él es una cuestión obvia, natural, que debería suceder desde otras instancias, no tener que impulsarlo desde el dolido entorno del nene. Claro. Veremos si reaccionan. Aquí sí tiene que haber una movilización institucional. Y a eso hago referencia cuando hablamos que utilizan las redes sociales para mostrarse como, diríamos, hablando o conmovidos por esta situación. Bueno, pero hagamos algo también quienes tienen la posibilidad, ¿no?, de estar en un Congreso de la Nación, de plantear realmente que estas cosas no tienen que volver a suceder. Bueno, la ley Lucio quedó empantanada en un problema político. Quedó empantanado. El paquete de proyectos de las sesiones extraordinarias. ¿Tiene media sanción? No, no. O no. No sé si tiene media sanción. O dictamen. Tiene dictamen. Ah, tiene dictamen. Tiene dictamen y está en el orden del día para plantear en sesiones extraordinarias. Pero ahí quedó en medio de todo el... Pero quedó en un combo de proyectos que hoy por hoy está frenado porque hay algunos que también se introdujeron que tienen resistencia a la oposición. Entonces, no va a caminar... Ah, entre la misma bolsa que otros. Claro. Entonces, bueno, y este tiene pleno consenso. ¿Quién dudaría de que haya una ley que active todo tipo de reacción institucional cuando hay una alerta de violencia a un chiquito? Pero, ¿qué te parece? Aparte, todos los que están en el Congreso y demás deben ser padres, abuelos, deben ser tíos, deben tener también y tienen que sentir de una manera. Y aparte porque representan el pueblo, ¿no? Representan la gente. Y estas cosas no pueden volver a repetirse. No puede haber otro Lucio más en la vida, en la sociedad. Bueno, lo escuchamos en esta misma edición al abuelo de Lucio, quien hacía referencia que hasta el propio presidente lo había llamado para prometerle que iban a tratar la ley. La tienen que tratar, o sea, la tienen que aprobar. Sí, sí, sí. No hay que dejar más tiempo pasar, porque si no, ¿cuántos Lucios hay en la Argentina? Mientras la riña va de un lado al otro por cuestiones políticas o intereses políticos y todo lo demás, o sea, en el medio están sucediendo estas cosas, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay que accionar. En el medio, claro, como víctimas. Bueno, por otro lado, habló el fiscal de la causa, que también se mostraron conforme con las calificaciones y de considerarlas culpables. Ahora, a la espera, finalmente, de cuántos años de prisión les van a dar, más allá de que, obviamente, que se estima que sea perpetua. Bueno, estamos satisfechos. En un primer momento se logró el objetivo de máxima que teníamos, que era la prisión perpetua para ambas. Ambas han sido condenadas por el delito de homicidio en los mismos términos en que lo había peticionado la fiscalía, por lo cual la pena que les espera a ambas es la de prisión perpetua. Así que, por ese lado, contentos, satisfechos. Y respecto del otro delito por el cual se iba en concurso, lo deberemos analizar y en la que se dejó afuera, ¿no?, a la mamá. Lo analizaremos y, eventualmente, veremos si tenemos agravios o no como para presentar algún recurso de impugnación. Primero tenemos que leer la sentencia. Doctor, ahora, por ejemplo, la idea es tratar de ir por el tema del abuso sexual, que vimos que no lo han tenido en cuenta, y pedir, por favor, que estas dos asesinas no estén juntas en una celda. Respecto del abuso sexual, lo vamos a analizar. No sabemos cuáles son los argumentos que tuvieron en cuenta los jueces para excluir a una de ellas, porque la otra sí fue condenada por el delito de abuso sexual. Así que lo analizaremos y si entendemos que, o sea, no coincidimos con la resolución judicial, lo vamos a impugnar. Si en el caso que efectivamente tengan los argumentos necesarios y que nosotros coincidamos, quizás no. Y respecto de que estén juntas o no estén juntas, no es algo que dependa de la fiscalía, sino que depende de otros organismos, de servicio penitenciario, policía, seguridad, pero no es algo que nosotros podamos invocar. ¿Con los fiscales es la causa más difícil? Quizás les haya tocado trabajar. Es una de las causas más difíciles. Efectivamente, hemos intervenido en algún que otro femicidio también importante, pero esto sin duda ha tomado una trascendencia notoria, no solamente social, periodística y a nivel nacional, de la cual en la provincia no estamos acostumbrados. Bueno, y ojalá que toda esa repercusión que ha tenido en las redes, en la sociedad y demás, hagan que los que tienen que hacer, que los que tienen la posibilidad de hacer, bueno, lo hagan, ¿no? Para que no vuelva a existir, como decíamos recién, otro Lucio, que seguramente hay muchísimas situaciones. Uno conoce este tema porque, bueno, lamentablemente pasó como la relevancia, ¿no? Por lo sucedido y por lo mediático que se tornó el tema, pero deben haber muchas personas o muchos chiquitos quizás sufriendo algún tipo de violencia y no se hace nada todavía como para contener eso. Exacto. Exacto.